...de identidad de su fútbol, y Mido, el único pero, Mido. Con esa intensidad al Real Madrid, el balón, porque en defensa siempre quedaba en situación comprometida, el que era en el suelo, el área. Con un pase de Figo, cabezazo de Ronaldo e intento. Poco más, necesitó el Real Madrid para aprender los caminos para llegar al gol. Zidane para Ronaldo y falta de Cristambal. ...para mostrar otra de sus virtudes. ...con las mismas intenciones e idéntica estrategia, también fiel a su escasa puntería, porque desperdiciaba cuántas ocasiones se le... ...esa es una oportunidad más. Y el tiempo del partido, los franceses sorprendieron en banda derecha ante un equipo... ...que se había entregado al jugarse por delante en el marcador. El Olympique despertó al equipo de Queiroz, que volvió a generar juego para acercarse con peligro al área de Rouget. ...de Zapata y la siguiente fue en otra contra con Raúl y el perfecto desmarque de Ronaldo que hizo. En el tramo final, Queiroz sustituyó a Roberto, su equipo se fue del Estadio Velo Drone con la su... ...y un Raúl que estuvo a punto de sorprender a Rouget. Y con un Casillas que realizó tal vez la parada de la jornada, la última jornada de esta Liga de Campeones. ¿Tú lo ha terminado lesionado? ¿Tiene algo importante? Sí, ha sido un partido que el primer tiempo y también el principio, el segundo tiempo, se complicó un poco... ...porque el vestiario, hablé con dos o tres jugadores que estaban un poco preocupados con su situación. Pero fuimos manteniendo la comunicación con los jugadores y al momento oportuno el cambio de Roberto Carlos para no forzar más. ...y también Zizou que estaba también un poco tocado con dolor y cuando terminó de hacer su esfuerzo... ...tomamos la decisión de cambiar para Lopo para los próximos partidos. Te hemos visto los primeros minutos que queríamos que te ibas a retirar del terreno del juego... ...que te sentías molestias en el gemelo izquierdo. Al final has aguantado casi todo el partido. Sí, cuando no es en el músculo de arriba, en el gemelo, ¿no? Pero había hablado con el doctor. Antes del partido ya había hecho un poco de masaje, calentamiento, he sentido un poco de dolor. Y por eso que he aguantado, en el descanso pongo una protección para ver si me levantaba un poco más el pie... ...para no forzar tanto el gemelo. Y he conseguido aguantar hasta casi el final del partido. Pero sigo con dolor, he hecho tratamiento ahora después del partido, en fin. A ver si sábado estoy. Para mí, ¿sabes? Jugar aquí es siempre un placer porque he tenido tantas cosas aquí, pero sobre todo en la grada. Y ahora jugar como futbolista aquí es lo mejor. Bueno, el Real Madrid-Cielo Porto están ya clasificados. Se jugará en la primera plaza del grupo dentro de dos semanas en el Santiago Bernabéu. Al Madrid le vale con empatar, incluso con perder, siempre que no sea por un resultado peor que el 1-3 que consiguió en Dasantas. ...y sufrió mucho.